Ahora que ha comenzado el Campeonato Mundial de Fútbol, todo el mundo está preocupado por las victorias y las derrotas de las selecciones nacionales. Las bolsas de valores no son una excepción. Según un estudio sobre la interrelación del principal evento del fútbol internacional y los mercados financieros, presentado por el banco de inversiones Goldman Sachs, los índices bursátiles del país ganador crecen un promedio de un 3,5% en el primer mes después de la victoria. Sin embargo, la euforia pronto se desvanece y en los resultados anuales el mercado del campeón acaba por caer una media de un 4%. En lo referente al subcampeón, el fracaso en la final probablemente tiene su efecto. Según las estadísticas, citadas por el portal Besti Finance, en el primer mes después de la final, los mercados de los países cuyo equipo pierde ese trascendental partido crecen en un 2%. Sin embargo, esta cifra se ha visto alterada por el caso de Argentina, cuyo mercado creció un 33% en 1990 durante el primer mes después del Mundial cuya final perdió contra Alemania, recuperándose tras una grave crisis financiera. Dejando a Argentina aparte, los mercados de 7 de los 9 subcampeones cayeron un promedio del 1,5% en el primer mes. Además, la tendencia negativa permanece en los siguientes tres meses. También existen tendencias en torno a los países anfitriones. Acoger la Copa otorga prestigio, lo que fomenta la confianza en los mercados. Igual que en los otros casos, el efecto es a corto plazo. En promedio, los mercados de los países anfitriones crecen un 2,7%, un aumento que se reduce a la mitad durante el primer trimestre después de la celebración del torneo.